TORI 96 ¡Siniciamos! Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Vamos a iniciar con la música El número que se llama, se titula Yo quiero bailar solamente contigo para que baile La festejada ¿Dónde está la festejada? Queremos que baile la festejada Queremos que baile la festejada ¡Échale Chaguis! ¡Aquí iniciamos esta noche! ¡Siniciamos! ¡Vamos a iniciar! Ven, ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz ¡Ven, ven, ven! Vamos a iniciar con buenas noches Que bonita canción con sentimiento Sentimiento, me recuerda Sentimiento de la cumbia Todos si van felices para los días Ah, que bonito baila, que bonito baila ¿Cómo te luces? ¿Cómo te mueves? Miren, ven, ven ¿Qué hicieron? ¿Esa noche? Presencia y conducción Valvera y 96 ¿Qué hiciste? 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 ¿V Savete? ¿Qué hiciste? San Quimio ¿Qué hiciste? Sankimio ¡Al grito! ¡Al grito que ya conoces! ¡Vampo! ¡Sankimio! El mundo te pareciste sin esperarlo Mi compa es un sonido patachanguero Buenas noches, mi hermano, gracias El mundo te pareciste sin esperarlo Mi compa es un sonido patachanguero Esta noche, Balmoney 96 Con ocho cariño y respeto, Balmoney Esta noche, mi compa Y aproximadamente, mi compa, el famoso Chagui, sí señor Solidar Activo TV Esta noche, para los inútiles, Gasper Chagui, guachis Esta noche, el guicholís El famoso seductor El recortillo, Balmoney de Corazas, Sergio La marita dio un poquito La merguesita de Guadalupe Yo quiero hacer Siempre, pero siempre Con valor y de coraza, gracias Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero hacer feliz Yo quiero bailar contigo Yo quiero sentir Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero sentir contigo Yo quiero hacer feliz Así tocaba Balmoney 96 Así lo tocamos en nuestra pasión Yo quiero bailar contigo 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 ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas las estrellitas de la noche! ¡La baja bonita, Robert López! ¡Esta es la música! ¡Que baila mi compa el Jarochín! ¡Báilale, compa Jarochín! ¡Báilale, baile! ¡Bendito Dios! ¡No quiero bailar contigo! ¡Sentir tu piel! ¡Yo quiero hacerte feliz! ¡Aquí no, no, no! ¡No solamente quiero bailar contigo! ¡Aquí no me dejas! ¡Vámonos a bailar, nos disuelve! ¡Aquí no, no, no! ¡Aquí no, no, no! ¡Aquí no me dejas! ¡Otro cachito de la ropa! ¡Yo quiero hacerte feliz! ¡Qué bonitas sentimientos! ¡Ven, ven, ven! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Cántalo! ¡Yo quiero vivir! ¡Sentir! ¡Yo quiero hacerte feliz! ¡Sentir que estamos vivos! ¡Ven, ven, ven! ¡Y son todas las maravillas de la vida! ¡Bailar contigo! ¡Bailando gozando! ¡Se llena y disfruta! ¡Yo quiero hacerte feliz! ¡Aquí no son villas, sí, señor! ¡Ven, ven, ven! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Yo quiero vivir contigo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ven, ven, ven! ¡Bien, ven, ven! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Yo quiero vivir contigo! Este es el estilo y el saber En igualdad Inconfundible La Feria 96 Desde el 2010 Cada dos años Bendito a Dios Cada dos años El trabajo De esfuerzo Vamos a bailar Para la griga mi hermano Gracias No se hable Mi compadre gringa también Vamos a bailar Con su amor Con su amor Yo quiero bailar contigo Y hacerte feliz Feliz, feliz, feliz Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Baila en la cabina A que no, no, no A que no, no A que no me dejan Sabor A que no, no A que no, no Sentimiento Sentimiento Ay que bonito bailas A que no, no Que bonito te luces A que no, no Las maravillas de la vida Bailar y bailar A que no Gozar y gozar A que no Chalera y chalar También compañeras También chalera También chalera Las estrellitas de la noche Cacharro